Bueno, antes que nada, el poema que les voy a leer lo escribí al día siguiente del slam pasado. Volví a remarija a casa y como siempre después de cada slam, me salió a escribir este poema que les voy a leer. O sea, no fue al día siguiente que lo escribí. Se me ocurrió esa noche y dije, tengo que escribir esto. Y al día siguiente más que nada lo pensé. El tema con el poema que les voy a leer es que como no sabía cómo iba a terminar, me costaba mucho empezarlo. Lo lógico fue entonces, ponerme a jugar un jueguito y aprovechando la venta en blanco producto de mi nueva versión automata, seguro iba a pensar bien. Ok, acabamos. ¡4-0, alemanes putos! ¡Vamos, la puta madre! ¡La venganza de la güey! Bueno, ya está ahí. En vez de un poema, puedo escribir un guión, si no. Me imagino a tres viejitos sentados en una engrada. Uy, me jugó Gireta 82, le tengo que contestar. Bueno, y podría ser que uno de los viejitos tenga la habilidad... ¡Coronita, sí! Voy a elegir espectáculos que tiene el poecho frito rosa tan típico. Tengo hambre. ¿Tengo hambre? Che, mamá, voy a comprar facturas, ¿querés? Bueno, entonces dame plata. Y así pasé el primer día. Videojuegos y facturas. No escribí, no dibujé, no estudié, no miré películas. Videojuegos y facturas. Y así pasaron más días, semanas, meses, quizás años y quizás vidas. Entre videojuegos y facturas pasaron muchos días. Pero como quien no quiere la cosa, entonces llega la noche. No hay tiempo para reproche. Y ya tan intoxicado de goles de winning y crema pastelera, no me queda otra que vomitar. No me queda otra que vomitar. Y me encanta lo que pasa. No entiendo por qué no lo hago más seguido. Quisiera tener bulimia creativa y vomitar palabras y dibujos a las que quieras. Dejar de babearme entre ideas y vomitar nunca nada. Porque pensar no es suficiente. No soy un capo, ni un genio, ni un iluminado que no necesita demostrar nada. No se trata de demostrar a Agustín. Se trata de perder el miedo a fallar y dejar de hacerme el que piense entre videojuegos y facturas y empezar de una vez por todas a hacer. Así como la luz es un preludio a la oscuridad, me desperté rodeado de botellas. Formaba mi forma y tenía miedo de romperlas. No me podía parar y la luz y la oscuridad se alternaban. Zamba, zamba, simba, zumba, zumba. Algo está sonando. Ahí, en esa luz. Me parí y rompí dos de las botellas que formaban mi forma. Estaba en un jardín con árboles, muchos árboles. Por ahí estaba en un bosque, pero yo no vivo cerca de bosques. Y tengo un jardín. Yo estaba en un lugar verde con muchos árboles. Era de noche y había una luz zumbando a lo lejos. Llego a esa luz, no sé cómo. Estaba muy dormido. En el medio de un claro parábase sobre el tronco un árbol un hombre con una galera rayada. Los hombres con galeras rayadas son sujetos recurrentes en los sueños. Yo sabía eso. Creo. El hombre me miró con una cara que confundía la pregunta y el reproche. Me está esperando. Subiste al tronco, me dijo. Imaginate que es un autovolador primero, pero subíte, no tengo mucho tiempo. Me subí, pero sin decirle nada y sin imaginar que era un autovolador. El hombre de galera rayada no tenía nombre y lo supe desde que lo vi. Por eso ni me molesté en preguntarle. Sabía que el tronco no se iba a mover y el tronco no se movió. Nos quedamos juntos sobre el tronco hasta aquel que se dignó a dirigirme la palabra. Con toda la tristeza que fue expresar una mirada me dijo. Hay veces, hay veces. ¿Ves? Veo que vos soñás con cuentos e historias. No ves, no ves había una. Ah, y quiero que me entiendas. Porfa, porfa, por favor. No ves que estoy solo, solo, con algo enorme, enorme en mi cabeza. No sé por qué está en mi cabeza. No puedo. Quiero hablar, ¿ves? Ay, las palabras solo salen solas. Y son solas, son idas. Son idas. Son idas. ¿Me entendiste? Porque nunca te puedo creer. Ni siquiera la pregunta. Y su sombrero, su sombrero de copa rayado de un azul muy oscuro, casi negro, intentaba envolver su cabeza. Yo no hice nada. Sabía que era, era lo que él quería. Una especie de deseo. De amanecer en la penumbra rodeado de botellas. Ese era su deseo. Ese. ¿Y qué pasaría si el sombrero diera una vuelta y consumiera el mundo? Amaneciera ser sobre un pedazo de césped, en un bosque, en un jardín, buscando un hombre con un sombrero rayado. Me olvidé. Estoy rodeado de botellas.